Hoy, hablando de chismes, pues resulta que fueron a buscar a Monserrado Oliver, porque Monserrado está grabando sin Yolanda Andrade, Monse y Joe. De hecho, esta semana ya se transmitió un programa donde estuvo de invitado en sustitución de Yolanda, Pepillo. Pepillo, origen, claro. Y estaban recordando, ¿tú te acuerdas cuando Monserrado y Pepillo hacían un programa que se llamaba Hacer y Deshacer? A ver, cuando Pepillo sale de Ventaneando, el primer programa que hace en Televisa es ese, Los Sábados en la Noche. Y era Monserrado, su primer programa de televisión antes de Las Hijas de la Madre Tierra, y con Pepillo. Y lo recordaron ahí, están súper diferentes, por cierto, Pepillo ahora tiene mucho pelo. Y estaban ahí platicando y luego le empezó a preguntar a este Monserrado de los amores a Pepillo. Y mi Pepillo sigue diciendo que él nunca se ha enamorado. Jamás. Que él nunca se ha enamorado, que no sabe lo que es eso, que se ha medio, ha querido, ha querido, pero enamorado, no. Y entonces le preguntó a ella y ella dijo, pues yo sí. Dice, yo sí con las... Tipo, chale de ver. Yo sí con las que he durado, o sea, entiéndase, Yolanda, ¿no? Bárbara, este, Yaya, ¿no? Pues sí, dice, sí me he enamorado, le dice, le dice Monserrat. Pues total de que siguen grabando este programa inunicable, y la prensa fue a querer conseguir una declaración de Monserrat sobre la situación de salud y personal que está pasando Yolanda Andrade. Y entonces Monserrat lo que respondió fue que, primero que nada, que qué feo es un poco que estén hablando, o sea, que quieran que esté ella hablando de todo, ¿no? Cuando, pues, tiene un problema de salud, como tú lo decías el otro día, está en medio de una crisis y a lo mejor no tiene ganas de explicar ni de dar alguna declaración, porque hay cosas que todavía no le dicen qué onda, ¿no? Ajá. Entonces, cuando le preguntaron sobre la indirecta, muy directa, que mandó Verónica Castro, ¿no? En medio de la crisis de Yolanda le manda un mensaje diciendo que karma, ¿no? Se lo preguntaron a Monserrat y dice, a mí se me hace que la humanidad se está volviendo loca, la verdad. Cada vez hay más gente amargada sembrando más odio en lugar de sembrar más amor, que es lo que todos necesitamos. Entonces, yo creo que cuando a alguien le pasa algo, no hay mejor cosa que rezar por esa persona y mandarle luz y dejarse de tarugadas que están diciendo, sinceramente, gente ociosa, que no tiene nada que hacer, que tiene mucho odio en su corazón. Entonces, pues, este es el mensaje para Verónica Castro, a quien, según Monserrat Oliver, considera amargada, ¿no? Y sobre todo, que tiene mucho odio en su corazón. Porque aunque no dijo Verónica Castro, es así, la pregunta era de ver. Pero sí, pero un momento para esa señora y todos los que estén haciendo lo malo que están haciendo con Yolanda, pues, qué feo. Tienes razón, Monserrat, ¿eh? Tienes razón. Yo creo que cuando tú, por más que te hayas llevado mal, porque la gente va a empezar a justificar y decir, Claro, pero es que Yolanda se lleva mal con Verónica. Sí, sabemos de una mala relación. Pero si lo piensas, pues, igual, igual y lo puedes decir en privado, igual. Pero ya cuando lo dices públicamente, es que ella piensa cosas peores. Porque si públicamente le dice que karma, imagínate qué es lo que no dirá cuando no tiene un celular en la mano o un micrófono. Lo que menos le importa es si está enfermo o no. Ella antepone, lo que pasa es que acuérdate que el artista es muy así, antepone su ego, ¿no? Como el ego de Lavero está lastimado desde hace tres, cuatro años que empezó esta nota de destape de su relación con Yolanda, como que su ego está lastimado de alguna manera y ella efectivamente, creo lo que dice Monserrat, tiene mucho odio en su corazón, definitivamente. ¿Crees que es injusta la salida del burro? Van ranking de miembros al aire, 57% dice que no, 43% dice que sí, va ganando. No, no es injusta, se lo ganó el señor. ¡Órale! Bueno, y ahora nos vamos a la segunda transmisión. Se hunden, se pelean en Televisa, hay un agarrón de miedo. Luego a Damari López también está, bueno, que no la calienta ni el sol. Todo esto te lo cuento en dos minutos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. ¡Vámonos! Que ahora sí hay pollito. ¡Pollo, pollo!